¡Hola, Doxos! ¿Cómo están? Es hora de que te pongas cómoda y cómodo que hoy te muestro... 7 dulces de edición limitada que nunca llegaron a tu país. Parte 2 Toxic Waste Soda Los Toxic Waste son uno de los dulces más aciditos que existen, y en 2023 la empresa Rockerfish decide llevar estas golosinas al siguiente nivel lanzando al mercado unas bebidas con las mismas características de la marca. Estos vienen en tres sabores diferentes, humor azul, fresa y manzana verde, que de hecho este último es el que mejor saben según las personas que los han probado. Y aunque puede que te las encuentres en tu país en algunas tiendas de dulces exóticos, estas solo fueron lanzadas para Canadá, Reino Unido y obviamente Estados Unidos. ¿Te atreverías a probarlas? Te leo en los comentarios. Doritos Guacamole Aunque Guacamole es mexicano, estos nunca llegaron a México ni a ninguna otra parte de LATAM. Y la razón de esto es porque fueron lanzados en Estados Unidos en 2003 como una especie de experimento, pero como no se vendieron tanto, pues fueron descontinuados. F en el chat. Aún así de vez en cuando suelen regresar como edición limitada solo en Gringolandia y Canadá. Y la verdad no entiendo por qué los descontinuaron o nunca llegaron a los países latinoamericanos. Pues yo los probé y como mexicano les puedo asegurar que no saben mal. Digo, jamás, jamás suplantarán al Guacamole. Ya entiendo por qué los descontinuaron. Skittles Mostaza ¿Se te antojaría ponerle mostaza a tus Skittles? Pues al parecer a algunas personas en Estados Unidos sí les gusta esta combinación, ya que con el motivo de el Día Nacional de la Mostaza, ni siquiera sabía que existía ese día, el año pasado Skittles se unió a Frenchies para crear unos Skittles con sabor a mostaza. No, no es una broma, sabían horribles. Y honestamente creo que esta es una de esas cosas que se agradecen que no llegaron a Latinoamérica. Greasy's Dragon Ball Z Lamentablemente Akira Toriyama ha muerto a los 68 años, pero su legado vivirá en nuestros corazones por generaciones. Y para aquellos verdaderos fans de su obra, seguramente les encantaría probar este cereal Greasy's de edición especial de Dragon Ball Z. Esta promoción fue puesta a la venta desde el año pasado solo en los Estados Unidos. Y hubiera estado genial que las bolitas tuvieran la forma de las esferas del dragón. Pero al parecer lo único especial son las cajas, ya que son 7 diferentes para coleccionar ¡Cállese y tome mi dinero! Lo sé, todos los fans de Dragon Ball las compraríamos sin pensarlo. Chetos churro Y por supuesto en esta lista no pueden faltar los productos que vienen desde Asia. Y en este caso, en Corea del Sur venden unos chetos churro. ¿Qué as? ¡Ah, ah, ah! Antes de que digas... ¡Qué asco, marrana! Déjame contarte que aquí en México hay temporadas en las que venden unos chetos con canela llamados calaquetos. Y la verdad no saben tan mal, así que me imagino que su sabor debe ser parecido. Ok, y en cuanto a su apariencia, no tengo ni cómo defenderlos, ya que la verdad sí parecen trozos de caja. Lo que me sorprende bastante es de que a pesar de que en casi toda Latinoamérica se consumen churros, hasta donde pude investigar, estos chetos nunca han llegado a nuestros países. Pringles chocolate ¿Qué? Sí, escuchaste bien. Pringles chocolate. Ok, y estoy seguro que este producto puede dividir un poco al público, ya que a algunos les puede parecer algo delicioso combinar lo salado de las chips con lo dulce del chocolate, mientras que a otros simplemente les puede parecer... Los Pringles chocolate con leche y chocolate blanco fueron puestos a la venta en 2013 solo en los Estados Unidos. Pero ni siquiera duraron un año, ya que no fueron nada populares. Por otro lado, hay rumores de que existen unos Pringles Nutella, pero yo con este sí tengo mis dudas. Deja un like si aún así te gustaría probarlos. Oreo Pokémon Y claro que Oreo no puede faltar en este tipo de videos, ya que año con año saca nuevos sabores y ediciones especiales, aunque muchas de ellas no llegan a nuestros países. Y un claro ejemplo de ello es una edición de Pokémon que fue lanzada en Japón y Filipinas a principios de este año. Es más, creo que estos ni siquiera han llegado a los Estados Unidos. Pero eso en realidad no nos importa, ya que lo interesante aquí es que las galletas tienen estampados 16 Pokémones diferentes. Y no solo eso, sino que además lanzaron una edición aún más especial de Pikachu con sabor a chocobanana, que de hecho es la primera vez que Oreo lanza una edición de Pikachu con este sabor. Ay, Dios mío. Yo solo espero que algún día Oreo haga algo así de exclusivo solo para Latam. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Bueno, soñar no cuesta nada. ¡Gracias! ¡Ay, güey, mi mente!